Problemas comunes de Samsung Galaxy F23 y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y con buena salud, y en el caso más feliz hoy con ustedes un nuevo vídeo ¿Cuáles son los problemas comunes en Samsung Galaxy F23 y cómo solucionarlos? Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Problemas de red en Samsung Galaxy F23 Solución Compruebe si hay una actualización de software disponible para su dispositivo. Si está disponible, actualícelo. Apague su dispositivo. Retire la tarjeta SIM del Samsung Galaxy F23 y vuelva a insertar la tarjeta SIM. Abre el panel de notificaciones. Encienda el modo avión durante unos segundos y luego apáguelo. Dirígete a SIM y red nombres de puntos de acceso o restablecer la configuración de red a los valores predeterminados. Puede encontrar problemas de red si desbloquea el gestor de arranque, instala una ROM personalizada o se recupera. Asegúrese de que los servicios de roaming estén habilitados desde la configuración de red. Llame a su proveedor de red, y pregúntele si el problema es de su parte. Una vez que aplique las correcciones anteriores, asegúrese de reiniciar su teléfono inteligente Samsung Galaxy F23. Problema de retraso del Samsung Galaxy F23. ¿Siente que la interfaz del teléfono inteligente es lenta y lenta? Si es así, aquí está la solución para su dispositivo. Este problema con los teléfonos inteligentes afecta a casi todos, y es el problema más común en todos los dispositivos en la actualidad. Sin embargo, esto puede suceder incluso en los teléfonos más nuevos debido a nuestra tendencia a llenar la memoria RAM en los modelos más nuevos con aplicaciones o archivos que ya no necesitamos. Asegúrese de leer la solución completa a continuación para evitar confusiones. Solución. Compruebe si la temperatura de su Samsung Galaxy F23 es alta. A veces, debido al sobrecalentamiento, varias funciones del dispositivo dejaron de funcionar. ¿Has abierto varias pestañas en tu navegador? Si es así, ciérralo. Abrir muchas pestañas aumenta el uso de RAM en su teléfono. Para que el dispositivo funcione correctamente, debe dejar algo de espacio de almacenamiento interno en su teléfono. Elimine aplicaciones no deseadas de dispositivos como la aplicación antivirus, y la aplicación de limpieza de archivos basura. ¿Instalaste recientemente una aplicación y tienes un problema lento? En caso afirmativo, desinstale esta aplicación. Después de eso comenzó el problema. Si tiene una tarjeta microSD insertada en su teléfono, asegúrese de usar tarjetas microSD clase 10, son más rápidas que las tarjetas normales. Actualice el software de su teléfono a la última versión, si está disponible. ¿Está experimentando problemas de almacenamiento bajo? Sí, use la versión Lite de las aplicaciones como Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, YouTube, etc. Abra Play Store y actualice todas sus aplicaciones si hay actualizaciones disponibles. ¿Usar un operador de terceros? Desinstálelo inmediatamente. La mayoría de las veces, el uso de diferentes aplicaciones de inicio ralentiza el dispositivo. Además, desinstale cualquier paquete de íconos o paquetes de fuentes de terceros instalados en su teléfono. Borre el caché y los archivos basura de su dispositivo, y debería solucionar el problema. Debe haber un problema de hardware si todavía tiene problemas de retraso en su Samsung Galaxy F23. Bluetooth no funciona en Samsung Galaxy F23. Los problemas de emparejamiento y conexión de Bluetooth pueden ser molestos. Es posible que su teléfono no se conecte a su automóvil o que vea un mensaje de error cuando intente vincularlo con los parlantes. No te preocupes. Esto es lo que puede hacer para solucionar este problema. Solución Intente conectar el Bluetooth a un estado estable. Mantenga su teléfono alejado de bolsas o entornos compactos. Asegúrese de haber emparejado correctamente su dispositivo Bluetooth con el Samsung Galaxy F23. El emparejamiento incorrecto a menudo causa el problema. Compruebe si la visibilidad de Bluetooth de su dispositivo está oculta. ¿Estás enviando muchos archivos a través de Bluetooth a la vez? Recuerde que Bluetooth puede enviar archivos pequeños, no archivos grandes. Si ha habilitado el modo de ahorro de energía y el modo seguro, desactívelo. Reinicie su teléfono. Luego intente conectar Bluetooth nuevamente. Cuando los dispositivos Bluetooth no están lo suficientemente cerca entre sí, esto da como resultado una conectividad limitada. Compruebe si hay una actualización de software disponible para su dispositivo. Si está disponible, actualícelo. ¿Sigues teniendo problemas de conexión Bluetooth? Sí, luego intente restablecer de fábrica su Samsung Galaxy F23. Problemas de sobrecalentamiento del Samsung Galaxy F23. Su teléfono se calienta regularmente, pero podría ser la batería u otra cosa. No es raro que los teléfonos se sobrecalienten cuando están en uso. Esto suele ser un signo de una intensa actividad de procesamiento en el trabajo, como jugar juegos y transmitir música o ejecutar varias aplicaciones simultáneamente. Estos son los pasos para deshacerse del problema de calefacción. Solución. Cierra las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, y comprueba si esto te ayuda a solucionar el problema. Realice un reinicio básico de su teléfono Samsung y verifique si esto resuelve el problema. Apague Wi-Fi, GPS, Bluetooth y otras opciones de conectividad cuando no esté en uso. Abra el panel de notificaciones y apague el brillo automático. ¿Este problema es causado por cargar su teléfono a través de un banco de energía? Si es así, entonces esta es la razón principal. A menudo, jugar mientras el dispositivo se está cargando provoca problemas de calentamiento. La temperatura ambiente puede ser responsable del sobrecalentamiento del dispositivo. Inicie su Samsung Galaxy F23 en modo seguro y verifique si esto ayuda. Asegúrese de que el software y las aplicaciones de su teléfono estén actualizados. Es posible que tenga problemas de calentamiento si tiene muchas aplicaciones instaladas en su teléfono. Desinstala aplicaciones y juegos que no estén en uso. Libere el almacenamiento interno tanto como sea posible. Esto definitivamente mejorará su experiencia telefónica en general. Si juega juegos con gráficos de alta calidad, el calentamiento es normal. Escanee su teléfono con antivirus para PC. Es posible que haya un virus en su teléfono que esté causando el problema de calefacción. Problemas de cámara en Samsung Galaxy F23. ¿Se enfrenta a imágenes de baja calidad de cámara en su teléfono inteligente Samsung Galaxy F23? En caso afirmativo, estos son los pasos probados para solucionar este problema. Solución. Un error en el sistema operativo Android está causando este problema. Para solucionarlo, debe esperar una actualización oficial del fabricante de su dispositivo. ¿Ha instalado una aplicación de cámara de terceros y se enfrenta a este problema? Sí, desinstánalo y usa la aplicación de cámara oficial. Si desea obtener el mejor resultado de su cámara, asegúrese de utilizar la opción de estabilización de imagen. Borre el caché de la aplicación de la cámara y abra la aplicación. Compruebe si esto resuelve el problema. Desde la aplicación cámara, habilite la opción HD. Revisa y retira cualquier protector de vidrio instalado previamente en la pantalla de tu teléfono. Si está obteniendo fotos más oscuras, encienda la luz de la cámara. Hacer cambios en la configuración de la cámara puede causar este problema. Cambie la configuración de la cámara a la configuración predeterminada y verifique si el problema está resuelto. Retire el filtro de la cámara de su teléfono si está usando alguno de ellos. Limpie la lente de la cámara del Samsung Galaxy F23 y verifique si esto resuelve el problema. Debe haber un problema de hardware en el Samsung Galaxy F23 para que la cámara no funcione correctamente. Prueba lo siguiente. Descarga Google Camera para Samsung Galaxy F23. La batería se agota rápidamente en Samsung Galaxy F23. Es un problema común que enfrentan casi todos los propietarios de teléfonos inteligentes. Si la batería de su Samsung Galaxy F23 se está agotando rápidamente, generalmente intente los siguientes pasos para solucionarlo. Solución. Desinstale aplicaciones de limpieza de archivos basura como Cleaner y aplicaciones de refuerzo de RAM. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y agotan constantemente la batería. Apague el brillo automático y baje el brillo cuando no sea necesario. Dirígete a configuración pantalla. Tiempo de espera de la pantalla. Pantalla establece el tiempo mínimo de pantalla en 30 segundos. De esta manera, la pantalla de su teléfono se apagará automáticamente cuando no esté en uso. Abra el menú de notificaciones y active el modo de ahorro de energía en su Samsung Galaxy F23. Apague Bluetooth, GPS, ubicación, etc. cuando no esté en uso. Si enfrenta un problema de descarga de la batería cuando sus datos móviles están activados, entonces es normal. Compruebe si se enfrenta a este problema mientras su dispositivo se ejecuta en modo seguro. Desactiva las notificaciones de aplicaciones sin importancia. Una de las razones podría ser que su dispositivo esté afectado por malware. Límpielo con aplicaciones antivirus. Jugar durante más tiempo o mirar videos puede causar este problema. Si aún enfrenta el problema de agotamiento de la batería en su Samsung Galaxy F23, visite un centro de servicio de Samsung y revise la batería de su teléfono. Samsung Galaxy F23 atascado en la pantalla de inicio. ¿Su Samsung Galaxy F23 está atascado en el logotipo de Samsung y no se enciende? Si es así, no te preocupes. Es posible que podamos ayudarlo a resolver este problema y volver a trabajar rápidamente. A continuación, hemos cubierto algunas de las posibles soluciones para deshacerse del molesto problema de bucle de arranque o de ladrillo blando. Solución. Apague. Presione la tecla de encendido. Tan pronto como aparezca el logotipo de Samsung en la pantalla, presione inmediatamente la tecla para bajar el volumen. Una vez que su teléfono se reinicie en modo seguro, verifique el problema. Puede haber una aplicación que esté causando un problema de bucle de arranque. Puede desinstalar la aplicación y reiniciar su teléfono en modo normal. Si su dispositivo aún no se enciende, repita los pasos 1-4. Inicie su Samsung Galaxy F23 en modo de recuperación. Una vez que inicie su dispositivo en modo de recuperación, lo primero que debe hacer es borrar la partición del caché. Si eso no ayuda, reinicia tu teléfono. Después de aplicar los pasos anteriores, comuníquese con un centro de servicio de Samsung y repare su teléfono si el problema aún no se resuelve. Las aplicaciones y los juegos siguen fallando en Samsung Galaxy F23. Cuando intenta abrir una aplicación o un juego en su Samsung Galaxy F23 y de repente falla, no tiene que preocuparse. Es un problema común y se puede resolver fácilmente siguiendo estos pasos. Solución Es posible que se publique en tus aplicaciones y juegos. Actualice todas las aplicaciones a la última versión. Borre el caché de la aplicación específica donde enfrenta el problema de bloqueo. Vaya a Configuración Aplicaciones Toque los tres puntos Toque restablecer preferencias de aplicaciones. Compruebe si el problema se ha resuelto. Existe la posibilidad de que el problema sea causado por un virus telefónico. Compruebe si hay una actualización de software disponible para el Samsung Galaxy F23. Si está disponible, actualícelo. Reinicie su teléfono y verifique si esto resuelve el problema. Asegúrese de desactivar el modo de ahorro de energía en su Samsung Galaxy F23 si está habilitado. Samsung Galaxy F23 no se puede conectar con un problema de Wi-Fi. Cuando intenta conectar Wi-Fi en Samsung Galaxy F23, el Wi-Fi no se pudo conectar a pesar de ingresar la contraseña correcta. En caso afirmativo, siga los pasos a continuación para solucionar el problema de Wi-Fi en su teléfono Samsung.